¿Qué es esto chicos? No puede ser El día de hoy vamos a hacer un review de este paquete de figuras del asombroso circo digital Vamos a ver qué tiene adentro Vamos a ver las figuras una por una Son 6 figuras El primero es Kane Miren, no tiene bastón, pero se ve decente, ¿verdad? Tenemos a Kofmo, miren Yo lo veo un poco flaco, miren sus piernas Creo que no ha comido en meses Tenemos a Sobol, miren cómo está Sobol Está bien raro Es azul con naranja Y miren su mano, parece que vamos a desarmar algo Aquí tenemos a Jax ¿Qué tal les parece? Se ve decente, ¿verdad? Aquí tenemos a Rágata Creo que le duele la panza Miren cómo se agarra Aquí tenemos a Pummy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? No puede ser Gracias por ver el video, vamos a abrir más juguetes después Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!